Con la doctora Carola Liotti hablamos de tratamientos de belleza. Sin lugar a dudas, las manos y los antebrazos delatan nuestra edad. Y lo que estamos mostrando hoy es un tratamiento combinado de peeling y nutrición con parafina para esta zona. El objetivo es mejorar las arruguitas, tratar las manchitas que la gente normalmente llama manchas de la vejez, provocadas por la exposición crónica al sol, mejorar el grado de nutrición y la suavidad de las manos y los antebrazos. Y seguramente esta época del año es la ideal porque los fríos provocan resequedad. Los fríos en las mujeres, las actividades cotidianas de la casa, el contacto con el detergente u otros productos que son cáusticos y que resecan la piel, hacen que necesitemos este tipo de tratamiento. Y seguramente los resultados son inmediatos. Te digo que es un antes y un después. De lo que estamos mostrando hoy, nutrición de manos con parafina se puede hacer todo el año. Es ideal para cuando uno las tiene que lucir y van a estar en primer plano, por ejemplo, para una boda. Es ideal cuando, por diferentes motivos, notamos sobre todo la palma de las manos muy rugosa o el área de los nudillos como muy arrugaditos. Conseguimos recuperar la losanía de la piel y rejuvenecer esta zona del cuerpo. Gracias como siempre. Gracias a ustedes.